Mi invitado me acaba de pedir que tengo que poner a cámara de alguna forma que no se nos ve el estomago Hablando por el mismo Hello my beautiful muffin El día de hoy tenemos un invitado muy especial Porque pues ya me lo habían pedido antes De hecho a varios miembros de mi familia ya me han pedido antes ustedes Pero pues ellos no es que no quieran grabar un video conmigo Sino que yo no quiero tenerlo en mi canal Pero también tenemos otra invitada muy especial Chloe, ven acá mi amor Ay mi amor Ella es Chloe, para los que no conozcan a Chloe Ella es el amor de mi vida ¿Quieres decirles algo nena? Así te quería, siempre te he querido así Muérdame, muérdame Ya somos amigos, somos amigos Acabes que ella es Chloe Pero ella en realidad no es nuestra invitada especial El día de hoy, el día de hoy les voy a presentar a mi hermanito El más chico de mi casa Ahí está, así mejor Tengo que coger por motivos fitness No te voy a poner en nada Ahí va, ya silencio Cristina y Mariana Él es mi hermanito, él es José Enrique Él es el más chico de mi casa Diles tu nombre completo Hello my beautiful muffins Yo soy José Enrique Huave Te voy a partir la madre Él es José Enrique Y José, diles tu edad Tengo 19 Y le voy a hacer una serie de preguntas a José Fui a mi Facebook y les pedí que le hiciera preguntas Pero la verdad es que no tomé Creo que nada más una pregunta la tomé de allá Porque me puse a hablar con mis hermanas Y pues creo que es más obvio Que nosotros debemos de hacerle las preguntas Y las preguntas que a mí se me ocurrieran Y a mis hermanas Así que tenemos aquí una lista de preguntas José, tú tienes que Juras, haz así ¿Juras contestar con la verdad Y más que la verdad? ¿Cómo es? Solo la verdad Solo la verdad Y nada más que la verdad Sí Lo juro, pendejo Ya sabemos que tu nombre es José Enrique Y que tienes 19 años ¿Cuándo cumples 20? El 29 de noviembre Ok José, ¿qué signo eres? José José, ¿qué signo eres? Sagitario ¿Y por qué lo pensaste? Por fin, se lo he olvidado ¿Cómo se te va a olvidar tus signos? Yo soy Tauro, ¿qué eres tú? Cáncer ¿Pues cuántos son? Cáncer, cáncer Son José, ¿cuántos hermanos tienes? Cuatro Alicia, Gabriel Cristina, Mariana ¿Qué se siente ser el hermanito más chico, José? Pues tiene ventajas, ¿eh? Como ya habían dicho No toquen al niño, ¿no? ¿Quién dice eso? Mi mami ¿Tu mamá? Ella siempre fue como que muy sobreprotectora Dirías que mamá fue muy sobreprotectora de ti Nos podíamos cortar Nos podíamos pelear Nos podíamos escapar de la casa Pero al niño no se le podía tocar, ¿ok? O era como que el risito de oro ¿Alguna vez alguno de tus hermanos mayores Han aprovechado esa autoridad? No te voy a humillar en tu cama ¿Alguna vez te has sentido abandonado? O más bien, ¿alguna vez tu mamá Te ha dejado abandonado en algún lugar? Pues mira Cuéntaselos Sí, yo salía a las once Y mi mamá no fue por mí Y según yo sí la avisé Pero lo bueno es que yo estudiaba a dos cuadras de la casa Y mi maestra, un saludo a Marisol Siempre, siempre me llevaba Siempre me llevaba a la casa La verdad es que en varias ocasiones Incluso cuando yo vivía en mi casa Era de que Y ahí íbamos a comer Y mi mamá le gritaba a mis hermanas De que Cristina, Mariana, bajen, Alicia, Gabriel Ya bajen la comida Y de repente nos sentábamos a comer Y mi mamá le gritaba a José Enrique José, baja José obviamente no bajaba ¿Por qué? Porque claro está A mi mamá se le había olvidado a José Enrique en la escuela Y en varias ocasiones José le habló ¿Le hablabas a mamá? Sí No me sabía el número La maestra le hablaba a mi mamá Así que Doña Alicia no va a venir por su hijo Marisol me quería mucho Marisol ¿Qué se siente ser hermano de Guavir? Sé honesto José Dijiste que ibas a jurar y decir la verdad No, sí, pues bien O sea Bien Di algo mejor José ¿Alguna vez te has aprovechado de ser el hermanito de Guavir? ¿Alguna vez metiste gente a mi cuarto como que dándoles un tour de donde yo grababa? ¿Alguna vez vendiste algún autógrafo mío? Pues Enrique Espérate, tampoco De repente descubrí autógrafos míos Que yo firmé en su mochila Y los vendí en la escuela Por 10 pesos Por 10 pesos Para su torta Y cuando hacía fiestas Para su torta Y cuando hacía fiestas en mi casa Un día me acuerdo que subí las escaleras Y veo que la luz de mi cuarto está prendida Entonces como que abrí Y habían chavitos saliendo de mi cuarto Y José Enrique Acá graba Gabriel Estaba metiendo gente a mi cuarto Y tomarse fotos en mi cuarto Nada más para dejar claro Las preguntas yo las contesto ¿Qué es lo que más amas y lo que más odias de Gabriel? Lo que más Amas Y lo que más odias Primero lo que más odias Lo que más odio Siempre que lo veo Aprieta mi mano Esto aprieta mi pie La verdad es que José Enrique aprieta el pie Manos y pies Muy padre Manos y pies Pero eso es algo reciente Porque antes José Enrique de Chavito Y creo que todavía José yo no sé qué hace Yo no sé qué hacía Pero siempre sus manitas están sudorosas Sudorosa se dice O sea siempre están sudaditas Ya sabes Como que si jugaba a Nintendo Era de que A ver José déjame jugar Te pasaba el control Y el control todo graso ¿Ya te acuerdas? Todo grasosito A ver muestra tu mano Quique Ya no Pero pues de chico sí me pasaba De hecho una vez mi hermana mayor me dijo Oye aprieta el pie Y le aprieta el pie Ponle más crema Yo no tenía crema Y qué es lo que más amas de Gabriel Que aunque a veces te molesto Me consiente La verdad Siempre Y su ropa Siempre O sea Él puede entrar en mi closet No seas mentiroso Y agarrar mis camisas Pero yo agarro una de él ¿Por qué no me avisaste? Una vez se agachó Y veo que tiene mi chingada trusa ¿Qué pedo? ¿Tiene mi ropa interior? No mames ¿Te llevas bien con tu mamá? Sí ¿Contestas tu celular a la primera? ¿O alguna vez has tenido problemas con mamá Por no contestar el celular O Whatsapp o algo así? Cuéntales Cuéntales un poco de eso A veces no lo contesto a la primera Y mi mamá De que me llama Y ¿Por qué no lo contestas? Pero pues ni modo Eso es mamá ¿Qué es lo que ha pensado mamá Al tú no contestar? Que O me secuestraron Me fui del país O no sé O que estabas muerto en tu cuarto O que sí muerto en mi cuarto O sea un día Salud a ti Ey ¿Quién es? Fue José Cuando yo le contesto a mi mamá Porque me estoy bañando O porque no tengo pila O por algo No se queda ahí Tiene que llamarle a alguien Obviamente pues Le habla a todos mis amigos Y les pregunta ¿Con quién estoy? Y una de esas le llamó A un amigo Que se llama Kevin Y le habló y le dijo Hola hijo ¿Está José contigo? No tía No Ay es que este niño Se perdió No lo encuentro Y es cuando me llama mi mamá ¿Y qué pasó mamá? ¿Dónde estás? X me estaba bañando Y luego me llama Kevin Oye ¿Qué pasó? ¿Te has buscado tu mamá? Mi mamá es de esas Que literal Le marca a todo mundo Para buscar a mi hermanito Y sobre todo a Kevin Pobre Kevin de verdad ¿Cuál es tu frase favorita de mamá? ¿Tu expresión favorita de mamá? Mamá Pues mañana no tengo clase Mi mamá No importa que le digas De que No sé Mañana voy a la ciudad de México Como que cuando no quiere entender No quiere creer algo Es lo primero que hace Y dice ¿Cuál otra amas de mamá? A la puta A la puta Gordísima Estoy gordísima Comiendo Doritos ¿Ya sabes? No pero mañana acaba esto Con su gancito Pero mañana acaba esto Y su gancito Esa es mi mamá José ¿Tú crees que mamá Se quita para darnos? Le estaban pidiendo a mamá Que les compre algo ¿Cómo fue? No mamá Se quería comprar algo Pero dijo que no lo iba a comprar Porque No me acuerdo por qué Se voltea a José Y me dice Cristina ¿No ves que mamá Se quita para darnos? ¿Qué es lo que más Te piden tus hermanos? Así tipo de favores ¿Qué es lo que más te piden? Pues mis hermanas Volta el garrafón ¿Qué es lo que yo más te pido? Aprieto mis pies ¿Y Alicia? Hazme hacer cinco suminitos Alicia es tu pide ¿Qué significa cuando mamá Te pregunte a José ¿Te quieres ganar 100 pesos? ¿Qué te pide? 100 pesos Te lo juro En cash Y es en cash José Y te da su pay Y tú solo tienes que tallar 10 minutos O sea tú 10 minutos 100 pesos ¿Por qué p*** mamá a mí no me pide eso? No y eso no es lo mejor Ella cree que tú pones su reloj Ya sabes 10 minutos Pero eso lo aprietas 8 Ay mira que lindo Espero que les haya gustado este video Muchísimas gracias a José Enrique Mi hermanito por haber estado acá En el video pasado les pregunté ¿Qué es lo que más odias de Whatsapp? ¿Qué es lo que más te p*** Que la gente te haga en Whatsapp? Y estas fueron algunas de las mejores respuestas Me c***an eso Odio que vean Lo de las palomitas No lo de las palomitas Pero esa la de en medio Es la Creo que es la mejor Yo por eso cuando no quiero contestárselo borro el chat Y la pregunta del video del día de hoy es José Ah yo lo digo ¿Qué es lo que más odias que te pregunten tus hermanos? ¿Qué te pregunten tus hermanos? ¿Cuál era? Que te pidan tus hermanos ¿Qué es lo que más odias que te pidan tus hermanos? Deja tu respuesta en un comentario Y las mejores respuestas saldrán al final de mi siguiente video Denle like a este video si les gustó Compártanlo Y muéstraselo a tus hermanitos A tu hermano A tu mamá Yo que sé Alguien se ha de sentir identificado de alguna manera Cuídense mucho Y yo los veré pasado mañana Yo lo digo Bye fuck Niña mira que linda Y como te amo Muérdame Ya me voy por mamá Ya te quieres ir a tu casa Chloe Ya te quieres ir Vamos a verlo ¿Qué vamos a verlo? Lo voy a editar ¿Qué pedo? Lo voy a editar Lo voy a editar Gracias.